Mientras se realizaba la transmisión de un concierto en vivo a través de la plataforma Facebook organizado por el periódico El Sol de Tierra Blanca, un comando irrumpió en el lugar y atacó a los presentes en el evento. Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Salón de Eventos Yelman Ya, y entre los fallecidos se encuentra Francisco Navarrete Serna, director de dicho periódico, y a quien también se le señaló en su momento como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en la región de Tierra Blanca. El ataque fue perpetrado alrededor de las 23 horas. Además de Navarrete Serna, seis personas más fallecieron, dos de ellos eran integrantes de la agrupación musical La Calle, los otros asistentes se encontraban en el salón apoyando la transmisión. En el video transmitido en directo, se aprecia a Francisco Navarrete Serna vestido completamente de azul cuando se encontraba cantando con un grupo musical. Al final de la transmisión deciden despedirse con una canción, y poco antes de terminar la transmisión se escuchan unos disparos, y se observa a Navarrete desenfundar una pistola y salir corriendo. Y nos vamos con un tema más para despedirnos de esta transmisión, y muchas gracias, ahí lo dejo al sitio arribaron elementos de seguridad pública, así como de la policía ministerial, y la Cruz Roja. Extraoficialmente se habla de más personas heridas y una fuerte movilización policíaca y de fuerzas federales en todo el municipio para tratar de dar con los responsables. Navarrete Serna salió de prisión en agosto del 2019 y un par de meses después fundó El Sol de Tierra Blanca, periódico de su propiedad y en cuya inauguración tuvo como madrina a la diputada local de Morena, Margarita Corro. Navarrete fue aprehendido en enero del 2016 por el gobierno de los priistas Enrique Peña Nieto y Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, acusado de ser copartícipe en la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, que fueron entregados por la policía estatal al crimen organizado y asesinados por el cártel Jalisco Nueva Generación liderado según las autoridades por el hoy fallecido. Durante el juicio, la familia de Navarrete Serna siempre aseguró a la prensa que se trataba de la detención de un chivo expiatorio, y que su familiar jamás había tenido vínculos con ningún grupo delictivo.